¿Qué tienen de importante estas mujeres? No es que aparezcan en un solo libro. Cada una tiene un libro y de hecho el libro lleva su nombre, Judit y Esther. Una es viuda, la otra es una reina. Pero con esto vamos a ver que en medio de su situación, en medio de su historia, con el estado de vida en el que cada una de ellas se encuentre, sin embargo vienen a ser partícipes de esta historia salvifica. Y sus nombres se siguen mencionando hasta el día de hoy y hasta el día de hoy seguimos leyendo su historia y dejándonos iluminar por ella. Vamos a adentrarnos con ellas. Antes de esto hacemos una oración. Le pedimos a María, nuestra madre, que interceda por nosotros para que esta palabra siga siendo ese alimento y esa luz en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver con la oración de la Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Magnífica, ruega por nosotros. Y ponemos bajo su intercesión a aquellas mujeres que tienen que luchar en momentos muy dramáticos, con enemigos muy cruciales en su vida. Pidamos a ellas, pidámosle a Dios y a nuestra Madre María Santísima por ellas, para que les dé fuerza, les dé valor y que no pierdan el ánimo aún en medio de los ambientes en los que nos encontremos. La primera va a ser Judit, porque como ya les he mencionado, son dos libros amplios, de hecho. Aquí lo vamos a mencionar de manera muy general, sus características y a lo que a nosotros nos ilumina y nos invitan, la vida de estas mujeres. La primera entonces es Judit. Entre las figuras de las mujeres que el Antiguo Testamento nos presenta, resalta la de esta gran heroína del pueblo. Ella sí es considerada como una gran héroe. Termina el libro con una bendición que le hacen los ancianos a esta mujer, considerada hija de Jerusalén. Pero también donde se percibe que ella viene a rescatar al pueblo y por eso esta alabanza que hacen los hombres del pueblo de Israel. Decimos que en los primeros siete capítulos va a presentar toda una introducción, ahí en el libro de Judit. Nos introduce en la situación que se está viviendo. Hay un ejército, es el ejército de Nabucodonosor, el que está sometiendo al pueblo de Israel. Tiene un general de nombre Olofernes, con el cual esta Judit se va a enfrentar. Toda la trama es muy fuerte. De hecho, están sometiendo al pueblo y están amenazándolos con dejarlos sin agua. El pueblo está muy atemorizado. Parece que ya han perdido la fe. Los ancianos han perdido la fe y están pensando en rendirse. En todo este contexto es entonces donde en el capítulo ocho aparece la figura de esta mujer. Ella escucha que los ancianos del pueblo ya no quieren emprender guerra. Ellos están sometidos y van a aceptar todo lo que el ejército enemigo les imponga. Sin embargo, ahí en el capítulo ocho encontramos la parte de la liberación. Está Judit, una mujer que se percibe grande en su fe y que ella no está decidida a la renuncia. Parece que el rendirse no está en su mente ni en sus planes. Es una mujer a la que no le han pedido consejo. No es el caso de Débora. Recordamos la historia de Débora. No es el caso de Débora. Esta mujer no tiene un papel de autoridad dentro del pueblo. Vamos a ver ahí en el versículo uno que dice Toda esa situación de tragedia, de dolor y de resignación y fracaso para el pueblo de Israel ha llegado a oídos de Judit. Judit era hija de Merarí. Y después menciona que su esposo, versículo dos, se llamaba Manasés. Era de la misma tribu, pero que él, estando trabajando en el campo, le da una insolación y él muere. Esta mujer, entonces, se queda ahí en su casa. Se dice que es una viuda muy piadosa, constantemente en ayuno, en oración, vistiendo ropa áspera. Su esposo le había dejado una gran fortuna. Ella era una mujer rica. Sin embargo, cuando ella escucha esta situación del pueblo, entonces, ella no se queda con los brazos cruzados. Se levanta y va con las autoridades del pueblo. Le dice que no pueden rendirse. Al parecer, ella es la que más confianza tiene en Dios. Por eso, ella va y se presenta con ellos. Y entonces, él les dice, de hecho, que ella va a hacer algo. Pero que no le pregunten, ¿por qué no les va a decir qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son sus herramientas y sus estrategias de esta Judit? Por un lado, su oración, su confianza y su fe en Dios. Y por otro lado, su belleza. Ahí, siguiendo el texto, dice que ella se puso en oración, en ayuno constante ante Dios, pero también, cuando ya pasaron los días del ayuno, ella se embellece a tal grado de que sedujera a todo aquel que lo viera. Su herramienta, o más bien, su arma letal, iba a ser su belleza. Es buscar qué es lo que se tiene como mujeres. La astucia, la paciencia, la bondad, las virtudes. Hay que ver, ¿verdad?, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras armas para poder vencer al enemigo. Aquí, con esta Judit, encontramos que ella va hacia el campamento. Y los invito a que ustedes vayan leyendo toda la historia, toda la trama, porque es muy desafiante en su momento. Uno se queda así, la van a descubrir, la van a matar. Pero esta mujer, todo ese plan que ella hizo de seducir a todo cuanto la viera, se cumple. Claro, ella, su confianza está en Dios. Su oración, primero, Dios primero, y después la parte humana, la confianza humana. Siguiendo con el desarrollo de la trama, aquí con esta Judit, dice que llega al campamento de Olofernes. Los que están ahí resguardando, los soldados de Olofernes, que lo están protegiendo, la ven, se quedan deslumbrados con su belleza y la hacen llegar hasta el campamento de Olofernes. Una mujer judía que llega hasta el lugar y así tiene al enemigo en sus manos. Olofernes la ve, se queda deslumbrado también con su belleza. Él lo único que está pensando es en estar con ella, intimar con ella. Y Judit lo único que está pensando es en Dios, pidiéndole a Dios que no se atemorice, que el Señor haga justicia. Y todo el diálogo que tiene para con Olofernes está siendo dirigido a Dios. Señor, que tus enemigos no te venzan. Olofernes pensando que se lo está diciendo y que le está halagando a él. Ella es fiel. En ese momento, él quiere, en toda la trama, él estando ahí en la tienda de campaña, y él piensa, no la voy a dejar salir con vida, ¿verdad? Algo tengo que hacer con ella, tengo que intimar con ella, porque si no se van a burlar de mi virilidad. Olofernes tiene una cosa en mente. Judit lo único que está pensando es en la libertad y la salvación de su pueblo. Él quiere emborracharla, quiere que ella caiga, y así poder entonces estar con ella, intimar con ella. El que termina embriagado es Olofernes, y Judit aprovecha ese momento que sabe que Dios se lo está presentando. Toma la espada y le corta la cabeza. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? La mujer cuando quiere acabar es duro, y a la cabeza. Corta la cabeza, sale, nadie se da cuenta, todo parece que está muy bien, y ella llega con su pueblo. He aquí, he derrotado al ejército. Aquí tienen al enemigo. Todo el pueblo que contempla a esta Judit, pues no hacen más que alabarla y resaltar su virtud. El Papa Francisco dice que esta mujer es una mujer sí viuda, una mujer de gran belleza y sabiduría. Ella le habla al pueblo con un lenguaje de fe e infunde fe en el pueblo. Los hace que nuevamente vuelvan a tomar el valor porque ella la ve en una mujer valiente, y de hecho es alguien capaz de reprocharle a los otros su falta de fe. El Papa Francisco también dice, esta mujer viuda arriesga de quedar mal ante los demás, pero ella es valiente. Va adelante y dice él, esta es mi opinión, las mujeres son más valientes que los hombres. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, que siempre está resaltando la figura de la mujer. Encontramos después a esta otra mujer, de la cual también vamos a hablar, que es Esther. Esther tiene otro libro, nada más antes de pasar a Esther. Judit no es un libro canónico, no está dentro de la tradición judía. Dentro de todos los argumentos, uno de los argumentos por los cuales no se aceptó es porque en el ambiente patriarcal en el que estaban siendo educadas las mujeres en ese momento, no podían poner a una mujer libre, independiente, como modelo. Guerrera, ¿verdad? Por eso, dentro de todos los argumentos, uno de esos es por eso no fue aceptado en el canon de los libros judíos. No lo encontramos en el Antiguo Testamento o en la Biblia Hebrea. Para nosotros es un libro de utero canónico, como un modelo de una mujer fuerte, que después, en esa bendición que le hacen al final a Judit, después se le va a atribuir a nuestra Madre María Santísima. Ahora sí, entramos con este personaje de Esther. El nombre de Esther significa estrella. Esther va a venir a ser una mujer que algunos han argumentado que ella nació para ser reina. Y parece que todo el contexto en el que se va desarrollando la historia de Esther es así. De hecho, Mardoqueo, uno de sus parientes, que fue quien la educó porque esta Esther quedó huérfana, le va a decir, seguramente que llegaste a ser reina para este momento, el momento en el que tu pueblo está viviendo un peligro. Ahí en el libro de Esther vamos a ver que está toda una situación, todo un preámbulo que colocan. Hay un rey de nombre Artajerges, y dentro de toda esta historia está este rey, él tiene ya una mujer de nombre Basti, Basti no acepta lo que el rey le pide, lo deja en vergüenza, entonces Artajerges la despide, todos los consejeros dicen que esta mujer tiene que ser despedida. Entonces, bueno, pues llegamos entonces a ver esta historia de esta reina. Ahí con toda esta situación en donde se está en busca de una reina. Van a buscar a las muchachas más bonitas de toda la comarca y las van a preparar para poder elegir reina. Aquí encontramos entonces a esta Esther, una joven judía que llega al palacio para poder ser presentada dentro de toda la trama de poder elegir una reina. El rey queda prendado de esta Esther y la elige como reina. ¿Cuáles son las características de Esther? Se dice que era sumamente bella, era de buen parecer, una hermosa figura, un buen parecer, pero donde también se resalta que era una mujer de piedad. Era una mujer en que su interior reflejaba, se reflejaba en el exterior. Por eso era una belleza íntegra. No solamente la cuestión de la apariencia, sino que toda su persona era una armonía. Otra característica es que es obediente. Ella le va obedeciendo a su pariente Mardoqueo. Mardoqueo siempre va a estar ahí como la figura del padre, un padre espiritual. Y le va a ir iluminando también la vida, porque ya en el momento en el que el pueblo está viviendo, hay un decreto para acabar con los judíos. Entonces Mardoqueo le va a decir lo que mencionábamos al inicio de Esther. Si has llegado aquí, seguramente es para este momento. Dios permitió que tú fueras reina para ayudar a tu pueblo. En todo eso ella lo escucha y le obedece. Sí, algo tengo que hacer por mi pueblo. Por eso vamos a ver que otra característica es que ella es sensible, sensible a las necesidades de su pueblo. No porque ella es reina, se ha olvidado del pueblo. No, al contrario. Ella asume que está ahí y que puede ayudar a su pueblo, tal vez a costa de su propia vida. Otra de las características de Esther es que es una mujer espiritual. Como ya habíamos comentado, es una mujer de fe. Es una mujer de oración y de ayuno. Yo los invito a que ustedes lean ahí en el libro de esta Esther la oración. Su oración es bellísima, es de un abandono completo en Dios. Y de hecho le va a decir, no tengo a nadie más que a ti, Señor. Estoy sola. Prácticamente es ella contra un decreto establecido por el rey. Y que cuando se va a presentar delante del rey, como no la ha mandado llamar, peligra su vida. O también puede ser destituida como basti. Y que no le hagan caso y le acaben con el pueblo. Por eso vamos a ver que su oración es de abandono. Ella conoce a Dios, conoce que es un Dios que escucha la tribulación del pueblo. Mardoqueo también hace oración. Los dos se visten de Sayal, que era una costumbre del pueblo judío de penitencia. Ayuno, oración, penitencia, para buscar el favor de Dios. Viendo en esta situación, entonces después ella se presenta ante el rey. Después de que ya termina sus días de ayuno, también algo semejante con Judit. Resalta toda su belleza. Se pone sus mejores galas de reina para irse a presentar delante del rey. Dice el texto que cuando ella llega, el rey le pone una cara de frío. Como que no te he llamado. Sin embargo, ella se desmaya. Un poquito por la debilidad y la fragilidad, pero también por el temor. Se temoriza al ver así al rey. Pero dice que Dios pone la ternura en el corazón del rey. El rey, al ver a esta Esther que se desmaya, se preocupa por ella, se baja de su trono y va y la abraza. ¿Qué quieres entonces, Esther? Suaviza el corazón. Por eso no solamente la cuestión es que para nosotros nuestra mayor fortaleza sea lo humano. Sino, sí, qué es lo que nosotros tenemos como seres humanos, como mujeres, como herramientas, como armas. Pero también, y no olvidar que es lo más principal, la confianza y la oración. Ella es una mujer inteligente. Lo remarca ahí en el texto. Pero también es una mujer valiente. Valiente a enfrentarse a la decisión de un rey. Es una mujer con carácter. Es una mujer que sabe que Dios está ahí con ella. Que su fortaleza es Dios. Y por eso resalta todas sus virtudes. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta mujer? La confianza y el abandono. Que es algo que también ya lo vimos con Judit. Ambas mujeres nos presentan el valor, el ser mujeres líderes en ese momento. Y que no importa ni la situación, ni la historia, ni la tragedia que podamos vivir en este momento. Que al contrario. La mujer siempre es la que convoca, la que asume, la mujer de la piedad. Por eso la invitación es hacer mujeres de oración. Mujeres de oración en el abandono. Yo los invito a leer las oraciones de Esther y dejarnos iluminar por esas oraciones, tanto la de Judit como la de Esther, para que entonces podamos enfrentar nuestras historias, nuestras luchas cotidianas, nuestras batallas para poder enfrentar el mundo, la realidad y nuestra situación, teniendo y descubriendo las armas que como mujeres, criaturas, hijas de Dios, tenemos. Que Dios las bendiga.